muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y chavales hoy vengo aquí a hablar como habéis visto en el título del tema del hover light últimamente están pidiendo muchísimos sobre las no sólo por youtube sino por instagram a ver yo os lo he dicho mucha gente que a ver es normal que me diga que tengo que cumplir lo único que tenéis que hacer es venir a este vídeo y mirar aquí abajo en la descripción ahí están todos los requisitos os lo digo ahora y aparecen en pantalla creo uno estar suscrito al canal dos dar like al vídeo en el que veas el overlay o en el que me lo olvidar 3 comentar que quieres uno claramente y 4 que bueno de comentar no lo pongo pero los 4 hacerme una promo que es una promo que alguien me lo ha preguntado mucha gente me lo ha preguntado es una promo a ver una promo es un vídeo dedicado a mi canal vale en el que tú enseñas todos mis vídeos y demás como un plan este es el macho lo verla y tal tal hacia ver la estatal me va a hacer uno hace mucho gratis sólo con hacerle una promo tal tal habláis de mi canal y dejáis el link de mi canal en la descripción eso es lo único que tiene que hacer para conseguir un overlay en mi canal ahora si me lo pedís por instagram como me lo habéis pedido a uno lo mismo pero subiendo un vídeo de un minuto vale un minuto porque en un minuto porque en instagram no se puede subir más de un vídeo de un minuto eso es lo único que tenéis que hacer no tenéis que hacer nada a ver ahora pasamos a lo siguiente llevo ahora mismo esperate que creo que lo tengo que ir apuntado en la libreta vale 4 overlays vale este era el primero que me pidió vale eran cinco he hecho ya este que lo subí al canal y demás pero me quedan cuatro a tres le dije que o sea cuatro este uno se lo tenía para el viernes y ya estamos a sábado y sólo me ha dado tiempo a hacer uno chavales no puedo hacer mucho sobre la izquierda lo que pasa si tenéis que esperar y a ver queréis un overlay vale y queréis esperaros a la próxima semana os lo agradezco mucho los últimos que me lo habéis pedido los primeros que me han pedido tranquilos por ejemplo saúl barra baja 305 creo que eso no se vale vas a tener tu overlay hoy o posiblemente mañana pero tranquilo que lo vas a tener esta semana y los demás lo que me habéis pedido tanto alex alex class uno que no me acuerdo el nombre sinceramente lo tendréis para la próxima semana tener paciencia porque haber un overlay no sólo lo que veis en el vídeo primero yo tengo que hacer varios vídeos a ver cómo queda si uno no me gusta tengo que empezar otro vídeo y empezar desde nuevo porque no puedo poner nada más empezar el vídeo un overlay así o sin efectos así que chavales espero que lo hayáis comprendido un montón y no se olvide compartir darle a like y suscribirse y chavales nos vemos en la próxima